Al cierre del ejercicio fiscal 2019, la ejecución de gastos de la Administración Central ascendió a 42,8 billones de guaraníes. En términos nominales, se obtuvo una ejecución de 4,8 billones de guaraníes más, lo que representó 12,6% superior a lo ejecutado en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Informe de Ejecución Financiera Mensual de la Administración Central, elaborado por la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. En lo que se refiere a inversión física, se ejecutó un total de 4,9 billones de guaraníes, que representó un aumento del 32,9% equivalente a 1,2 billones de guaraníes respecto al mismo periodo de 2018. Del total mencionado, el 82%, es decir, 4,1 billones de guaraníes, correspondió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de los cuales 3,8 billones de guaraníes fueron destinados al rubro de construcciones, que experimentó un crecimiento del 45% respecto al año anterior. Con relación a las transferencias, se ejecutó un total de 11,8 billones de guaraníes, de los cuales el 68,3% pertenece al Ministerio de Hacienda, principalmente para pagos a jubilados y pensionados de la función pública, transferencias monetarias a gobiernos subnacionales y pago de la pensión alimentaria a adultos mayores. El 14,7% de las ejecuciones realizadas en transferencias correspondió al Ministerio de Educación y Ciencias. En cuanto al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de los 425.000 millones ejecutados, 371.000 millones de guaraníes fueron a través del Fondo Nacional de Viviendas Fonavis en concepto de subsidio habitacional para la compra de viviendas, a fin de que las familias en situación de progresa extrema accedan a viviendas dignas. Del total de 42,8 billones de guaraníes, el 40%, equivalentes a 16,9 billones de guaraníes, correspondió a gastos en servicios personales. Las entidades con mayor participación dentro de este rubro son el Ministerio de Educación y Ciencias, con el 33%, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con 18%, el Ministerio del Interior, con 13%, y el Ministerio de Defensa Nacional, con el 8%. MEDEAS Fonavis en el compromiso entre mucha autoestima, ¿no? MEDEAS Fonavir al Ministerio de Educación y Publicación y explaining Empecemos para hacer contagio o lambda.